Actualidad. El plan de expansión de Aldi cierra el año 2022 con un total de 394 supermercados en España y más de 400.000 metros cuadrados de superficie comercial. Con 40 establecimientos inaugurados, este año ha sumado cerca de los 44.000 metros cuadrados de sala de ventas más. Así, Aldi crece en superficie comercial un 11% respecto al año 2021. Aldi se ha reforzado en capacidad logística con la nueva plataforma de las Islas Canarias para abastecer las nueve aperturas del año y con la ampliación del centro logístico de Dos Hermanas. Actualmente, la cadena cuenta con 170.000 metros cuadrados de superficie logística.